hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo tip de belleza hoy les voy a enseñar cómo hacer una mascarilla blanqueadora una crema facial encantadora solamente vamos a necesitar una crema que tú tengas de tu uso diario siempre y cuando tenga esta textura cremosa voy a agregar aproximadamente unas dos cucharadas soperas de esta crema puede ser de la marca que tú prefieras y también voy a agregar dos cucharadas soperas de harina de arroz ok esta harina de arroz se hace con el arroz simplemente lo vas a licuar muy bien lo vamos a cernir y nos va a salir esta harina de arroz ok amigas vamos a usar yogur natural o yogur griego voy a usar también este producto que también si no lo tienes el yogur griego puede ser leche entera ok amiga y lo voy a mezclar súper súper bien hasta obtener una crema así muy homogénea muy espesita con esta textura cremosa y va a ser súper buena porque te va a encantar porque vas a ver los resultados al instante a mí me pasó quedó súper súper sorprendida con los resultados a mí me fascinó ok chicas entonces lo voy a aplicar en mi rostro ya saben que tenemos que tener nuestro rostro súper limpio libre de maquillajes de impureza y de suciedad para poder aplicar esta crema a cualquier otra crema o cualquier otra mascarilla que tú quieras lo voy a hacer simplemente con las manos es súper fácil y tiene una sensación muy bonita muy suave muy refrescante y muy relajante vamos a ponerlo sobre todo nuestro rostro sobre todo el contorno de nuestro rostro dando unos ligeros masajitos circulares de esta manera yo me concentro muchísimo en la nariz ya que ahí me salen muchísimos puntitos negros tú concéntrate en la zona donde que más te salgan los puntitos negros ok quisiera que te fijes en el color de tu piel el antes y el después de hacer esta mascarilla porque los cambios realmente los vas a notar al instante esta mascarilla o crema como le quiera llamar esto lo puedes también poner en tu cuello porque va a ayudar muchísimo a desmancharlo si quieres lo puedes usar en tus codos y en tus axilas te lo recomiendo muchísimo y esta crema si te sobra cuando ya esté preparada la puedes guardar en un recipiente ya cuando lo pongas en la cara lo vamos a dejar unos 10 minutos a que actúe y luego la vamos a retirar con agua o con un pañito una toallita húmeda yo también las voy a poner en mis manos porque me pareció súper interesante esta textura y yo sé que las va a suavizar me va a ayudar muchísimo a hidratarlas y a blanquearlas y realmente eso fue lo que pasó blanqueó mis manos la dejó súper suavecitas y mi rostro también a mí me encantó este tratamiento yo lo voy a hacer pasando un día tú lo puedes hacer en tus manos todos los días y en el rostro puedes hacerlo tres veces por semana ok amigas me encantó muchísimo entonces lo que hice fue lavar mis manos y mis manos quedaron súper súper suavecita recuerda que puedes hacer esta rutina este tratamiento con tu crema preferida puede ser también una crema corporal ya que la vamos a potenciar con la harina de arroz y el yogur griego y se va a hacer un tratamiento súper bonito súper exclusivo ya no vamos a estar gastando tanto dinero en crema súper cara para nuestras manos y para blanquear nuestra piel nuestro rostro vamos a hacerlo de manera natural y súper eficaz y efectiva a mí me encantó realmente mi piel quedó súper tersa y súper suavecita ahora lo que yo voy a hacer es retirarlo también de mi rostro y lo voy a hacer con estas toallas que a mí me encanta que son de cocina y son súper higiénicas súper limpias y yo la humedezco y simplemente voy a sacar así de esta manera mi mascarilla facial blanqueadora que a mí me dejó muy muy sorprendida de verdad chicas se las recomiendo muchísimo esto es para todo tipo de piel si tienes una piel grasa entonces vas a usar tu cremita que es para piel grasa si tienes tu piel seca puedes hacerlo con tu cremita para piel seca esto va a ayudar muchísimo a hidratar a blanquear y a nutrir nuestra piel es para todas las edades y va a ayudar muchísimo es que a mí me encantó pueden ya ver el resultado comparar mi cara con mi cuello que están realmente de una tonalidad súper diferente yo me quedé súper sorprendida porque ahí es cuando yo me doy cuenta que esta rutina realmente funcionó si tienes tus manitos súper maltratadas puedes hacerlo esto todos los días guardar la cremita que te sobró en un recipiente con tapa puedes ponerla en tu cuello puedes ponerla en tus axilas entre piernas en tus pies es maravillosa a mí me fascinó en el rostro te recomiendo hacerla tres veces por semana y ya saben esto lo vamos a guardar a mí me sobró como para una aplicación más en mi cara en mi cuello y en mis manos espero te haya gustado muchísimo este tip cuídate mucho y chao